Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, tu panita pinceladas, como la estás pasando, espero que muy pero muy bien, hoy te voy a hablar de un capítulo de habilidad versus meta, estas armas necesitas muchísima habilidad para poder utilizarlas, de verdad que a veces sientes que no funcionan, pero te voy a dar unos tips para que tú veas que hacen un daño decente, lo primero que hay que saber es que su alcance es de 300 metros, tiene un efecto de congelación que congela al enemigo, lo vuelve lento, lo pone más lento y aparte le haces 20% más de daño cuando lo congelas, bastante útil eso hoy en día, el efecto de congelación dura 5 segundos, lo malo es que estas armas fueron balanceadas porque en su momento la organ fue balanceada y salió esta, como quien dice, esta fue el reemplazo de la organ, quizás tú no la has ni siquiera usado, ok, utilicé un nuclear amplifier, un repair amplifier y un last stand, lastimosamente el juego tiene planeado una idea maquiavélica equivocada de sacar un nuevo módulo pasivo que prácticamente deja inútil a la stand, esperemos que el juego recapacite y bueno, utilicé este por el drone, si, ya te voy a mostrar el drone para que lo veas, piloto, tifón, river chase, la mejor, fíjate que estaba utilizando el electricista loco para que el escudo cargue más veloz porque me fui a combate de corto, si, de corta distancia, corto alcance y la demás de verdad que pues ahí la que te recomiendo, aquí están, fíjate, pa pa pa, creo que la que más se necesita es esta que se llama esquivador, si, para que el módulo activo recargue más rápido diría yo, si, los dos tifón están iguales, así que no hay mucha sorpresa acá, el drone, joder, el drone si es importante, utilicé este, cuesta 6k, de AU, en la tienda, es el mejor drone de daño para mí, y te deja subir dos veces el daño y te da una, acá, una, un zócalo de estos, de puntos de defensa, si, yo lo utilicé así para que te des cuenta, y este fueron dos veces, así que aumenté el daño 70% cuando utilizo módulo activo, y aparte tengo escudos que es lo que está de moda, si, vámonos con el gameplay y te vas a vacilar algo bastante loco y voy a reflexionar porque hay gente que se ofende, si, vean el gameplay por favor, vean cómo perdemos, ya este se fue una vez porque salió un dúo, si, y vean cómo perdemos las balizas por culpa de los metalovers, yo no sé qué es joder, joder, no salgas con el seraf, no salgas con este siren al principio, ¿por qué? ¿por qué la gente hace eso en ofensiva de balizas? en un mapa pequeño, está bien en un mapa largo, está bien, pero en este mapa imposible gente, de verdad que yo a veces no lo, no lo digo por ofender, pero es que hay gente que es manca, si tenga meta, no sabe jugar, o sea, no, no sabe jugar, si, les digo eso a ustedes para que no cometan la misma equivocación, si, por favor no salgan con esos robots, si ustedes están jugando solos, si están en un clan y bueno, esa es su estrategia, ustedes sabrán, ustedes son los que juegan, pero cuando juegues solo, afectas, afectas en la batalla de los demás, en este caso mía, si, yo tuve que rechocer porque este, este robot destruye a uno, ojo, tuve que rechocer porque este robot no, no es para sostener balizas solo si te atacan tres o cuatro, si, casi siempre estoy, y primer tip, casi siempre estoy con alguien porque funciona muy bien como apoyo, es un, es una combinación de apoyo, fíjate que ya eliminé a dos, la idea es, ojo, cargar toda la munición de las, de las armas y utilizar la habilidad del tifo porque te da 25% el piloto y utilizar el módulo activo al mismo tiempo porque el drone te da 70%, si, así vas a poder llenar, si tienes suerte, te consigues un chelo o algo así, vas a poder llenar el nuclear amplifier y comienzan a hacer un daño bestial, ojo con eso, si, yo te soy sincero, yo a veces pruebo cosas y no juego para ganar, sino para que ustedes vean que si funciona la combinación, pero me sorprendo gente, muchísimo me sorprendo de como la meta obliga a mucha gente a no jugar, digo yo, o a regalar la baliza, si, acá trato de, de, pelear por la baliza del centro, imagínate, con un tifo y armas viejas y los otros pajaracos por allá regalando las balizas, bueno, esta combinación a mí me gustó, acá tengo suerte y llega otro chel, ojo, pero hay muchos chel en liga campeón, si, y en este modo de juego también hay muchísimos, y de una vez me ayuda a cargar el bendito nuclear amplifier, si, esta combinación yo les voy a dar una puntuación de 6 o 5, porque haces muy buen daño, si, pero cuando te salen muchos enemigos keprinianos, hoy en día el keprin es un dolor en tú sabes dónde, y no puedes, no puedes apuntar muy bien, pierdes los misiles por la bendita velocidad, pero fíjate cómo estamos destrozando de cerca, si, acá utilicé la habilidad un poco y me volteo porque no me dejaba pasar esto, pero mira a ese cero, nos los llevamos de un solo ataque porque hace un daño descomunal, si, ojo, hace un daño descomunal estas armas, y fíjate que ese revenant lo piensa, ese revenant lo piensa para venir a atacar, porque es que hace muchísimo daño, si, cuando congelas, sientes que el daño aumenta, porque 20% le puedes hacer daño adicional, si, lastimosamente, creo que el punto más débil de esto, son los drones con sus benditos escudos color lila, y la nave de soporte con su bendito escudo Aegis, si, hay muchísima gente que dice no, pero es que existe el counter de los escudos, y si es verdad, tú puedes utilizar rompescudos, pero yo, pensando en la jugabilidad y en el balance de la economía, no es saludable que el counter de esta vaina loca de los escudos valga pilas de energía, si, si el counter fuese totalmente gratis, si rompescudos fuese totalmente gratis, yo si le, yo si diría bueno, la gente free to player puede utilizar esa opción, si, le dejo eso claro porque a veces leo esos comentarios, y esa es mi opinión, si, la solución a un problema que se inventa el juego, metiendo cosas sin sentido como los escudos, no puede ser que cueste pilas de energía, que son casi que imposibles de conseguir en el juego, si, por eso les digo, lia campeón, está plagado, es de eso, consumo alto de pilas de energía, si, bueno, sigamos con el tifo, esta combinación a mi me divirtió mucho, me hizo recordar como se jugaba antes War Robots, tu antes tenías armas, casi todas eran de 8 y 10 segundos de carga, antes, te estoy hablando hace mucho tiempo, si, creo que la Taran era la que tenía la recarga más corta, y tenías que disparar, esconderte, utilizar un edificio, y de verdad que me hizo recordar ese viejo estilo del juego, cuando yo comencé a jugar, hace ya unos años, ya el juego cambió y todo eso, pero de verdad que me hizo recordar esa época bonita, y fíjense, ese pájaro se fue, este pájaro siguió volando, de verdad que ese pájaro, yo no sé, de verdad, yo no sé para qué lo usan, si no se van a poner, menos mal que yo me quedé ahí, si no fuésemos perdido también esta baliza, y si te pones a analizar todo el gameplay, que es bastante corto, perdimos fue por eso, porque no pudimos sostenerse, defender, controlar las balizas, lastimosamente las cosas son así, y no se pudo hacer nada más, fíjate allá, se meten dos como si nada, hay un pájaro volando, y parece que ese pájaro, no sabe que este juego se gana, con balizas, le quitaban las balizas, y un aplauso por esos metal lovers, bueno gente, de verdad que esta combinación está muy buena, y ojo, 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 que la recomiendo, pero para ligas más bajas, diga campeón, no, 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 de verdad que es muy difícil, tienes que manejarla muy bien, extremadamente bien, diría yo, para que tengas un chance, si, de poder tener buenos resultados, acá quedamos de tercer lugar, en la tabla, utilicé nada más los dos Tiffon, como quien dice, y el primero pues, lo perdí más o menos rápido, así que estuvo muy bien, hacer armas viejas, y esto estuvo bastante bien, si, lastimosamente se perdió, porque no siempre se gana, si, pero jugamos muy bien, que es lo importante, joder, lástima que quedamos de tercer puesto, por eso te digo, son muy buenas, pero no te recomiendo tener dos, obviamente, con uno bastaría, armas que son todavía utilizables, se les queda gente, bye bye.